Una mujer pierde a su bebé y en su desesperación manda a matar a una mujer embarazada para quedarse con el hijo. Las autoridades ya tienen al autor intelectual del crimen, pero continúan tras la pista de quienes ejecutaron su aterradora instrucción. La madrugada del lunes 18 de abril encontraron en el barrio San Nicolás a las afueras de Cibaté, en Cundinamarca, Colombia, el cuerpo de Sandra Joana Álvarez Solano, de 37 años, una mujer que se encontraba en un avanzado estado de embarazo, pero no había bebé. Según los análisis forenses, el cuerpo de la mujer tenía heridas de arma blanca en el cuello, lo que causó la muerte y una apertura vertical en el abdomen, lo que llevó a las autoridades a concluir que había sido asesinada para extraerle y robarle a su bebé. El crimen se habría cometido varios días antes del 9 de abril. Versiones iniciales indican que fue llevada a una zona remota en Cibaté, donde fue degollada y ahí mismo en el sitio le practicaron una cesárea para extraer al bebé.